Comisión Federal de Electricidad y la gente señaló que bueno finalmente la Profeco nada más está pues de nada porque no les recibe las quejas y que no los apoya en toda la serie de circunstancias que están viviendo y sobre todo por los cobros excesivos que está haciendo Comisión Federal. ¿Qué nos comenta ustedes? Somos muy respetuosos de las opiniones de los ciudadanos pero no hay un sustento de los que no conocen y han ido a la Profeco en dos años que todo el frente han visto que la Profeco de estos años para acá está la evidencia y están los expedientes abiertos donde hemos defendido al consumidor y a varios amigos conocidos de Puerto Sacuargos hemos ayudado. Es un testimonio que quedan ahí amigos no amigos hemos atendido a todos los ciudadanos como se deben con respeto y con talento más que nada los que trabajamos en Profeco tenemos la disposición al 100% de defender al consumidor y esa es la bandera que hemos utilizado desde los años para acá. Lógicamente cuando no nos dan la oportunidad de ayudarlo, de orientarlo, de servirle pues nos pueden justificar, calificar de mucha manera pero nosotros siempre las puertas abiertas de Profeco están abiertas para cualquier ciudadano que tenga una duda o una petición con mucho gusto lo vamos a defender. Si nos dan la oportunidad, si buscan hacer protagonistas de otro tipo de escenarios nosotros no nos prestamos ese juego, lógicamente. En el caso de Comisión Federal sabemos que es una empresa que pues es reticente en hacer cierto tipo de afectaciones a los usuarios. ¿Cómo trabaja la Profeco con respecto a Comisión Federal para regular que no se sigan cometiendo esa cosa? Mira, la nueva ley de servicios de energía ha sido cambiada en varios artículos, entonces nosotros ahorita lo que estamos solicitando de nuevo superintendente que tuvimos la oportunidad de reunirnos ayer, ayer tuvimos con él una audiencia y platicando precisamente los lineamientos institucionales que vamos a tener a partir de ahora que está en el cargo. Nosotros es una persona de mucho conocimiento, una persona profesional que busca tener una buena relación con Profeco y no enfrentarnos en quejas estériles. Nosotros vamos a defender al consumidor porque tenemos, le voy a anunciar hoy, el próximo jueves vamos a inaugurar el módulo de CFE en la Profeco. Quiere decir que la petición de dos años para acá que hemos luchado con diferentes superintendentes que se nos tomen en cuenta, el módulo de CFE ya está trabajando en Profeco. Ya tenemos un módulo abierto que está de experimental y a partir del jueves, lo anuncio hoy, ya vamos a tener el módulo inaugurado con el delegado de Profeco, el licenciado Gilberto Ojeda Camacho y el superintendente de aquí de comisión que ha llegado apenas unos días aquí a tomar posición. Y vamos a buscar intencionalmente estar en beneficio de sus usuarios, de su público, de sus consumidores, igual que nuestros ciudadanos que vamos a defenderse nomás. Entonces, tenemos una oficina ya, un enlace en la Profeco para ayudar más rápido al consumidor. ¿Qué quiere decir? Que ya no vaya a comisión y vaya a Profeco y luego a comisión. En la misma Profeco vamos a solucionar los casos que requieran atención expedita, rápida y no se le corte la luz al consumidor que está en buena disposición. Cuando está ilícito, nosotros no podemos avalar algo. ¿Por qué? Porque está un ilícito que está ya por otra autoridad que toma conocimiento. Pero nosotros, todo el doméstico y todo el servicio que esté bien, lo vamos a proteger. Como ha sido la introducción del delegado Gilberto Ojeda Camacho y la introducción de la procuradora Lovena Martínez Rodríguez, defender con todo al consumidor, y más que nada al consumidor que a veces viene de los poblados y no sabe interpretar un recibo. Hay que decirlo, hay que ayudar a esa gente con mayor razón, porque no sabe interpretar un recibo que le están cobrando. Pero nosotros, el año pasado, hemos tenido varias quejas a favor de los consumidores. Y ahora, con el módulo de Comisión Federal, se va a lograr tener más agilidad en lo de pediente y respuesta inmediata para los consumidores que no tienen tiempo, que quieren ir a la Profeco y solucionarlo en un día, su problema que tienen por diferentes recibos de luz. Con respecto a los operativos que está haciendo la Comisión Federal para verificar conexiones irregulares o ilegales, ha habido también inconformidades de la gente que se queja, que llegan arbitrariamente y literalmente con representantes legales, y hacen responsables a los ciudadanos de situaciones que luego ellos ni conocen que están irregulares. ¿Qué tantas quejas han tenido sobre esto y cómo participa la Profeco? Como tú dices, Javier, la vez pasada, que hace dos días que me viste hacia un domicilio, tú viste testigo que yo estoy, tengo mi teléfono abierto a todos los ciudadanos que me quieran hablar y me quieran manifestar una queja. Los teléfonos de la Profeco son públicos, es el 21-5-11-44 y 21-4-15-49. Una consumidora que tú viste, que me habló por teléfono, llegué en unos 15 minutos, 20 minutos máximo, llegué a ver a la consumidora, le estoy dando asesoría jurídica, pero si no paga el recibo de hace ocho meses, lógicamente, ¿qué asesoría le puedo dar yo? Tuviste, que estaba lo de Comisión Federal, cortando la energía, ¿por qué? Porque ellos tenían una orden que no habían pagado la energía eléctrica. Yo le pedí a la señora que me diera su recibo de pago y no lo tenía, tenía recibo de otro recibo de pago, tenía una confusión, entonces por tales hechos, tenemos que proteger primero en la conciencia y cultura, a los consumidores que tenemos que pagar nuestro recibo, para tener derecho que no me corten la energía. Si yo no pago mi recibo, aunque me quede en la Profeco, en Derechos Humanos o en la Presidencia de la República, nadie me va a tomar en cuenta porque estoy dejando una obligación que es mía, de pagar mi recibo, y si no lo pago, pues lógicamente que me van a cortar la energía después de dos o tres recibos. Y esa señora, ese negocio de ferretería tenía más de cuatro bimestres que nos pagaban la luz, por tal motivo les tienen que cortar la luz. Entonces nosotros no nos ponemos a los costos ilegales, si damos y levantamos la voz y exhortamos a comisión que haga su protocolo como debe de ser, conforme al alineamiento de la empresa y con mucho uso nosotros no vamos a intervenir, pero cuando vemos violaciones al derecho del consumidor vamos a levantar la voz y exhortar a comisión que reconecte, como lo hemos hecho en diferentes ocasiones a diferentes consumidores. Nosotros tenemos una Profeco, no estamos sordos, y tenemos una Profeco viva, que tenemos el apoyo de la Procuraduría Martínez Rodríguez, en la última gira que estuvo en México, me dio introducciones precisas, que siga trabajando con esa actitud y con ese buen desempeño que se me ha caracterizado en el tiempo que llevó en la Profeco. Al reír de la cerveza que hicimos en una tienda grande, hubo mucho apoyo y muchos ojos que han volteado a la Profeco, que hoy se pone la Profeco más viva y con más apoyo y más credibilidad para los consumidores, y eso hay que aprovecharlo ahorita, y hay que defender al consumidor, como es el trabajo que tengo ahorita, defender en esa camiseta hasta el último día que estén en la Profeco. Oye, una última pregunta, en el caso de comisión, el hecho de que sea juez y parte, o sea que tenga el departamento de medición y que sea la misma prestadora de servicio, ¿está buscando la Profeco regular este tipo de situación, tomando en cuenta, pues, que se puede manejar con dolo el cobro y que en muchos casos puede ser excesivo en contra del interés del usuario de la misma comisión federal? Nos falta difundir un poquito más nuestra nueva política de Profeco, pero le quiero decir que a un consumidor se le sube el recibo tres veces, tiene derecho a ir a Profeco y tiene derecho a hablar una visita, que ya no va a ser de carácter jurídico en Profeco, sino de carácter operativo. Tenemos que ir a la casa del consumidor, tenemos que llevar a un oficio, a un acta, entrando en Comisión Federal y el FIDE y Profeco a llevar la audiencia en la casa del domicilio y para ver el medidor y el concepto de por qué se incrementó la energía eléctrica. Son las nuevas reformas que el señor presidente de la República lo ha dado. Lo que pasa es que no, a veces no nos preparamos para leer las nuevas reformas a qué tenemos derechos los consumidores. Pero el programa tripartista que maneja Profeco es un programa nuevo. El día de hoy llevamos ya cuatro audiencias en diferentes ciudades como Aguadulce y Coatzacoalcos. Llevamos dos en Coatzacoalcos, dos en Aguadulce. Y necesitamos que el consumidor nos tenga confianza y acude a la Profeco para que nosotros llevamos el protocolo de la iniciativa del señor presidente para que los consumidores, si se encuentran con una duda en su por qué les sirvió tres veces su recibo, pues tienen derecho a ese programa para que los consumidores chequen realmente cuál es el objeto, por qué subió su luz y si el medidor no sirve se debe cambiar el medidor y se debe anular el recibo. Pero si tiene fuga de su casa, de todo lo que es el sistema eléctrico, nosotros es como un recibo de agua. Si gasta el agua y te marca el medidor, aunque diga que no quiere pagar el agua, lo tiene que pagar. Entonces nosotros tenemos que defender lo que está defendible jurídicamente. Lo que no se puede defender, pues tenemos que estar a punto de conciliación para ayudar de una manera de convenio a diferentes consumidores con el pago excesivo de los recibos por diferentes cuestiones como la fuga de energía, que está gastada en energía y comisión pide que le pague. Lógicamente que nosotros tenemos la transparencia y el apoyo de todo el consumidor que hemos ayudado, que nos agradece la intervención que tenemos a veces de convenios, de ajustes de medidores o de cambios de medidores o diferentes actitudes que nosotros tomamos para que el consumidor se haga proteger.